¿Quién no ha soñado alguna vez con viajar? Nos encanta, pero... ¿Por qué viajamos? ¿Y para qué? Muchos viajan para desconectar del mundo. Nosotros viajamos para conectar con el mundo. Muchos viajan huyendo de la rutina. Nosotros viajamos para entenderla. Otros viajan obsesionados con una foto. Nosotros viajamos buscando momentos. Muchos viajan a la caza de nuevos sabores. Nosotros viajamos para saborear la vida. Algunos viajan para aprovecharse del planeta. Nosotros viajamos para descubrir sus secretos. Hay experiencias que nos transforman por completo. Experiencias llenas de historia y de historias. De personas, de sabores, de tradiciones, de música, de idiomas, de emociones. Hay tanto por conocer ahí fuera. ¿A qué esperáis? Desplegad vuestras alas. El mundo os espera. Salve. Salve. Gracias.